Las calles son más grandes Son un frío puñal que hieren y atraviesan este corazón Por las venas soy bueno, por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor pero no la razón Yo soy todo de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores que te absolva y te perdone Aunque a mi me causes pena te he tirado tus cadenas Te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas a implorar, a pedirme, a suplicarme Aunque vengas y me llores que te absolva y te perdone Aunque a mi me causes pena hoy yo tiro tus cadenas Te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Y así suenan los hijas del señor Por las venas soy bueno, por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor pero no la razón Yo soy todo de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores que te absolva y te perdone Aunque a mi me causes pena hoy yo tiro tus cadenas Aunque vengas y me llores que te absolva y te perdone Aunque a mi me causes pena hoy yo tiro tus cadenas Aunque vengas y me llores que te absolva y te perdone Aunque a esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores que te absolva y te perdone Aunque vengas y me llores que te absolva y te perdone Aunque a mi me causes pena hoy yo tiro tus cadenas Te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme, a pedirme, a suplicarme Aunque vengas y me llores, que te absolva y te perdone Aunque a mí me causes pena, te he tirado tus cadenas Te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absolva y te perdone Aunque a mí me causes pena, te he tirado tus cadenas Te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Te dedico a esta ranchera por ser el último adiós